One Direction Estaremos con eso sin duda, pero vamos a cambiar de tema. Fíjense que quedan cuatro días para que One Direction llegue a nuestro país para enloquecer a sus fanáticas chilenas. La primera parada de esta gira mundial fue Colombia, donde la histeria se apoderó de cientos de adolescentes. Como parte de la gira Where We Are Tour, el grupo juvenil del momento One Direction ya se encuentra en Colombia para seguir con la agenda de presentaciones a nivel mundial y hacer un repaso de toda su carrera artística. Harry, Nia, Alzaín, Liam y Luis ya arribaron al país cafetero. Momentos previos a su show, la banda juvenil ofreció una amena rueda de prensa en la que compartieron con los medios de Colombia, Chile y Brasil. Expresaron sentimientos, confesaron qué conocen de América del Sur y de las expectativas de este show. Estos jóvenes británicos demostraron también que pese a todo aún mantienen alma de niños y no dejaron de reír y hacer todo tipo de jugarretas. Shakira es de Colombia, ¡guau! Sofía Vergara, ¡pfff! También ¡guau! Colombia es conocida por su gente feliz. Esperamos tener mucha diversión. Estamos un poco nerviosos porque en nuestro primer show de la gira y porque sabíamos hace un año de esta gira hemos estado muy emocionados y esperamos pasarlo muy bien. Estuvimos ensayando ayer en el estadio y realmente se puede sentir la adrenalina. Esta noche es donde hacen su presentación en el estadio El Campín de Bogotá. Fueron miles de fans acompañadas de sus padres las que esperaron en las afueras del recinto el momento de apertura de puertas y así poder estar más cerca de sus ídolos lo que generó una locura total. Todo me vine desde la mañana para aquí para Bogotá. Estoy aquí desde hace mucho tiempo. Vine de Venezuela a verlos. ¿Salen o salen? Yo vi en la mañana cuando iba saliendo para el estadio El Campín y nos iba saludando así en la ventana de desigilo. Sí, y pues estoy aquí como... Pues aquí hay otras madres también que están haciendo este sacrificio por nuestras hijas pero bueno, ¿lo vale o no? Se lo pedí de regalo de cumpleaños y de regalo de Navidad también y le prometí que no le iba a pedir nada más en el año. La segunda parada de esta gira es en la ciudad de Lima en donde actuarán el domingo 27 de abril. Luego arribarán a Chile en donde tendrán dos presentaciones en el Estadio Nacional. Con temas como One Way or Another, Midnight Memories o Story of My Life el quinteto británico pretende enloquecer a las niñas chilenas las cuales en menos de una hora agotaron las entradas disponibles para ambos conciertos. Y en una información lamentable una mujer embarazada falleció esta madrugada en el hospital Herminda Martín de Chillán. Esto debido a un contagio por virus Santa. Se trata de...